Hola, mis amores, ¿cómo están? Esperando que todos ustedes estén súper bien. Aquí yo nuevamente, Judy, la diva del tarot, te trae tu predicción semanal y es tu turno ahora, Tauro. Tauro, ¿cómo estás? Esperando que estén todos súper, súper bien. Bueno, yo aquí, gracias a Dios, nuevamente con todos ustedes, de verdad, dándole siempre lo mejor, ayudándolo en esas situaciones, en esas decisiones a tomar, en esas, bueno, en esas cosas que a veces enfrentamos. Y necesitamos esa guía, ¿verdad? Ese consejo. Bueno, vamos a ver, Tauro, para ti una cartita, vamos a ver cómo están tus energías, cómo está esta situación hoy día. La estrella, ¡ay, Dios mío! La estrella le salió también a Aries, ¿verdad? Y bueno, es una carta que habla de avances, logros, la luz en el túnel, ¿verdad? Cuando vivimos una situación oscura y ya estamos mirando ese camino, ¿verdad? Que se abre, que se abre para soluciones, para reconciliaciones, ¿verdad? Y qué bueno, qué bueno. Y bueno, vamos a ver ahora, vamos a tirarte una cartita con el tarot al derecho, con los arcanos mayores y menores, no importa. Y bueno, vamos a ver, vamos a ver esas situaciones para ti. ¡Ay, Dios mío! Tauro, Julio, Julio 16, sábado, ¿verdad? En el amor, vamos a ver esas cosas que enfrentarás, o es que estás enfrentando y que viene ya. Y el consejo también a seguir, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a partir en tres, a tomar el monto del medio. Y vamos a ver, a ver, a ver. Tauro, ¿cómo te sientes tú hoy? Hoy día, ¿cómo estás? Mira, la rueda de la fortuna, sintiendo esos cambios, ¿verdad? Y también comunicaciones que pueden estarse abriendo también. Entonces te veo como en esas energías de cambios, cambios, cambios importantes, ¿ok? Cambios, y estás experimentando esto ahora. Puede ser una comunicación que se abre, una reconciliación, ustedes sabrán, ¿verdad? El bloqueo, vamos a ver, el bloqueo está en el Papa. El Papa está aquí, que hay cosas que a veces no estancan. Cuando sabemos que estamos actuando mal, que estamos haciendo las cosas mal hechas, ¿verdad? Y tenemos ese angelito dentro que nos dice, eso no está bien. Vete por lo que está bien, por la moral, por lo que es digno, por lo que es bueno, ¿verdad? Y entonces eso es lo que está bloqueando. Aquí hay una situación donde aquí hay alguien que está valorando lo que es bueno, ¿verdad? Y qué bueno. Vamos a ver ahora qué está a favor para ti, Tauro. Mira, a favor está el cuatro de espada. Bueno, el cuatro de espada me habla de tratar de dejar una situación, ¿verdad? Eso es lo que está a favor. Dejarla ahí hasta recuperarnos, hasta mirar las cosas de una manera más clara, ¿sí? Que ayude a encontrar ese camino a la verdad, ¿sí? Y a solucionar, claro. ¿Qué viene ya? Inmediatamente para ti, Tauro. Mira, el diablo. Aquí parece que hay situaciones de celos, de terceras personas, de discusiones, ¿verdad? Pero te dicen que las de Pinnacles, de oro, se te acerca ese nuevo comienzo. A pesar de todas estas cosas, eso va a quedar atrás. Puede ser que ahora mismo ya se estén abriendo las comunicaciones, puede ser que las comunicaciones no estén como queremos, estamos ahí. Pero mira, vienen soluciones. Vamos a ver a seguir el siete de oro, recogen frutos para allá más adelante. Qué bonito. Y aquí está el rey de oros, un signo tierra fuertísimo aquí en tus cartas. Un signo tierra muy, muy fuerte. ¿Ok? Un signo Tauro, un signo tierra, sale aquí el diablo, el Capricornio. ¿Ok, Tauro? Entonces, esta carta también te representa a ti, porque tú eres Tauro. Entonces, lo que te quiero decir es que tú vas a lograr. Vas a lograr el balance. Vas a lograr que la situación se mejore, ¿verdad? Para solucionar, para, bueno, para seguir adelante, ¿sí? En felicidad. Yo veo que te salieron bonitas tus cartas. A pesar que te sale el diablito aquí, eso es algo que cambia. Yo quiero tratar de poner la cámara un poquito más así para que ustedes vean sus cartas. Perdónenme. ¡Ay! Ahí. Ahí. Bueno, ¿verdad? Aquí están las cartas. Yo quiero que ustedes las vean. Perdón que la posición estaba muy bien. Y bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué te dice el oráculo del amor divino. Este es un oráculo hermoso, como todos. ¿Verdad? Hablan por sí mismos. Y qué bueno. Qué bueno que podemos encontrar en ello esa guía. Esa información que a veces tanto necesitamos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí se volteó una. Ya habló de claridad. Hablé de claridad en la tirada. Y aquí te sale la claridad. Aquí te dice, tu alma te va a guiar a la respuesta que quieres encontrar. Todo se va a aclarar. Ok. Todo va a pasar. Qué bueno. Qué bueno, Tauro. Vamos a ver. Aquí te dice compromiso. Mira. Compromiso. Comprometerse uno al otro. Los dos van a estar trabajando juntos para obtener solución. Hacerlo. Un trato. Van a llegar a tratar y van a lograr. Ok. Van a lograr. Qué bueno. Qué bueno, Tauro. Bueno, vamos a ver ahora. La personita tuya. Vamos a ver ahora cómo están estas situaciones ahora. La energía de ustedes ahora para lo que queremos. Un avance, una reconciliación. ¿Verdad? Bueno, yo se lo voy a decir. Claro que sí. Vamos a ver. ¿Cómo está tu personita, Tauro? Piensa en esa persona. Esta persona está en sombra ahora mismo. La torre. Esta persona está mirando las cosas de una manera desbalanceada. ¿Verdad? Por eso sale el diablito aquí. Que hay enojos, celos o tal vez dudas, enojos. Ustedes sabrán. ¿Cómo estás tú? Tú, Tauro, en este momento. Mira. Tú estás en luz. Estás en luz para avanzar. ¿Ok? Tus energías. Estás en luz para avanzar, para solucionar, para arreglar. Qué bueno. Qué bueno. Y bueno, mira. No te salieron malas tus cartas, Tauro. Lo único que tienen que trabajar en esto. Esta persona necesita tal vez un espacio, ¿verdad? Para encontrar su claridad. Aquí es cuando yo digo que a veces hay que darle a esa persona ese espacio. ¿Verdad? Y si se dilata mucho, lo lanzamos por un tú. ¿Verdad? Claro. Porque no podemos vivir solamente en espera de la voluntad de los demás. Nosotros tenemos también que... Pero yo, eso es algo, lo dije por verdad, pero es la verdad. Pero yo aquí veo que sí. Ustedes van a lograr esa estabilidad. Van a lograr el equilibrio. Y van a lograr poder avanzar otra vez. Y tener una relación más estable. Así que, bueno. Espero que mis palabras le hagan servido. Mi consejo. Mi guía. Y esas palabras que nos sirven de... ¿Verdad? De guía. Para esas situaciones que tenemos. Así que, Tauro. Bueno, te invito, si eres nuevo, que te suscribas al canal. Que me dejen sus comentarios. Que le den me gusta. Que compartan mis videos. Que me digan lo que quieran en los mensajes. Cosas hermosas como siempre, claro. Los amo. Dios me los bendiga. Un beso. Un abrazo. Bendito. Bendecido. Y feliz día, sábado. Y feliz fin de semana. Los quiero mucho. Hasta la próxima.